Para empezar relacionando este tema con el de la Sala Anterior podemos traer a la memoria el hecho de que en la catequesis, adicionalmente, las bienaventuranzas aparecen enseñadas como un ton de la gracia bautismal. Entonces, el catecismo para los párrocos que salió después del concilio de Trento, en la segunda mitad del siglo XVI, al explicar el tema de la gracia bautismal, dice que por el bautismo el hombre recibe la gracia santificante con todo el cortejo de los dones que acompañan a esa gracia. Y entonces menciona los hábitos de las virtudes teologales, los hábitos de las virtudes morales sobrenaturales, los hábitos de bienaventuranzas y los hábitos de los frutos del Espíritu Santo. Esto obviamente presupone una síntesis teológica, según la cual tanto las virtudes teologales, o sea, la fe, la esperanza, la caridad, como las virtudes morales sobrenaturales, son hábitos que se nos infunden radicalmente en el bautismo. O sea, la raíz de esos hábitos nos es dada por la gracia del bautismo. Por el bautismo esos dones de Dios se hacen en nosotros un hábito, un hábito operativo, una capacidad de tener esos actos de fe, de esperanza, de amor, de templanza cristiana, de humildad cristiana. Y en la misma esfera están puestos los dones del Espíritu Santo, por supuesto, los frutos del Espíritu Santo y los dones de las bienaventuranzas. Este principio lo vamos a tomar en un doble sentido. Primero que nada, nos permite vincular el tema de hoy con el de la clase anterior. La felicidad del cristiano es primariamente la felicidad del bautizado, del que está vivificado por la gracia de Cristo y hecho hijo en el Hijo. Y es por esa condición que nosotros tenemos la capacidad de vivir según esto que vamos a leer ahora, esas bienaventuranzas que están proclamadas en el Evangelio. O sea que las bienaventuranzas son en primer lugar un don que recibimos de Dios. Ahora, ¿a qué le dimos con los dones de los hábitos de las bienaventuranzas? Porque ahí es donde aparece el otro problema, la distancia entre esa presentación y la lectura del texto evangélico. Porque el texto evangélico no habla de dones ni de hábitos de nadie, sino que proclama bienaventurados a los que tienen cierta característica. Es decir, son bienaventurados los que cumplen con cierta razón de ser que está enunciada así. Y entonces la pregunta es cómo conectamos en realidad el texto evangélico sobre las bienaventuranzas con esa doctrina teológica y catequística tradicional de que las bienaventuranzas son un don que se nos infunde con la gracia bautismal. Y eso es lo que trataremos de mostrar a lo largo de la clase. Para eso vamos a empezar recordando el texto de Mateo, que va a ser el objeto de análisis de esta clase. Lo tienen en una quita parte, en la misma traducción que figura en el programa del curso. Se observa claramente, a simple vista por la disposición del texto, el esquema de este texto se trata de una serie de macarismos, como se llaman en las exégesis bíblicas técnicamente, a todas las proclamaciones de bienaventurados o dichosos o felices, tales y cuales. Es una forma de hablar que viene ya del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay multitud de macarismos. Yo expliqué ya en una clase anterior que el término macarios que está usado aquí en el texto griego tiene una semántica distinta del término hebreo. Porque el término hebreo que subchase, que es el del Antiguo Testamento, significa básicamente bien encaminado, el que camina bien, el que camina rectamente y hacia el término correcto. En cambio, el término griego, macarios, significa la dicha o la felicidad propia de los seres divinos. Esa dicha inalterable, permanente, constante, que es propia de los seres divinos y que en otros solamente puede darse como una suerte de gracia que los alegre por un momento. Eso es la perspectiva griego antiguo, ¿no? Pero el hombre no es macarios, según esa idea, sino solamente la divinidad. Sobre el porqué del uso de este término en el griego evangélico, vamos a volver después, ¿no? Al final de la clase. ¿Por qué este término? Y no otro que traduzca otra idea. Porque en griego existen otros vocablos para decir feliz. ¿No? Ya los vimos en la clase primera. Pero no se usa ninguno de esos. Se usa este término que habla de una dicha que es celestial. De una dicha que no es de este mundo, que no es propia del hombre. Y que si el hombre la tiene es por un don de la gracia divina. Quizá esa es la razón por la cual está tomado precisamente este término en el griego bíblico de los evangelios. Ahora, en estos macadismos que son, se enumeran clásicamente ocho, ¿verdad? Que son los que tienen así. Dichosos, primero, los pobres en el espíritu. O en cuanto al espíritu. Después, dichosos los apacibles. O, según él, acá hay un problema que sería la que se llama. Los apacibles, los mansos, los humildes, se podría traducir. Dichosos los que lloran, o los aflicidos. Dichosos los hambrientos y sedientos de justicia. Dichosos los piadosos o misericordiosos. Dichosos los puros en el corazón, o los puros de corazón. Dichosos los hacedores de paz, o los pacificadores. Dichosos los que a causa de la justicia son perseguidos. O sea, los que son objeto de persecución por la causa de la justicia. Estos son los ocho. Pero el último, que sería un noveno en realidad, es decir, literariamente es otro, un noveno macarismo. Tiene una forma distinta porque, en lugar de ser un enunciado en tercera persona, es un enunciado en segunda persona del plural. Dichosos sois, cuantas veces ultra que nos persigan. Es decir, retoma exactamente el mismo tema del último. Y por eso suele identificárselo con el anterior. Lo primero que tenemos que considerar son, muy brevemente, los problemas que afectan al texto como tal, ¿no? Y lo que he puesto aquí como problemática del texto. Desde el punto de vista crítico-textual, es un poco lo que hay que observar. Hay solamente dos cuestiones que se mencionan y que tratan los eruditos. Primero, hay una cuestión clásica que es el orden de la segunda y la tercera bienaventurales. Acá en esta traducción aparece en segundo orden, dichosos los afacibles, los mansos, ¿no? Pero en la mayoría de los códices griegos, lo que aparece como segunda bienaventuranza es la que acá está en tercer lugar. Dichosos los que choran, ¿no? Y la que acá aparece en segundo, aparece en tercer lugar. El orden que pone las que choran en tercer lugar, como está traducido acá, es el orden, por ejemplo, de la vulgata, ¿no? Que es probable que aquí se haya basado en códices griegos que tenían el orden distinto, alterado, en relación con la mayoría de los códices griegos. En la lectura griega hasta el día de hoy, mayoritaria, se conserva el orden inverso, ¿sí? Los que choran, y por eso las ediciones críticas actuales en general ponen ese orden, ¿no? El segundo macarismo es, dichosos los que choran. Con respecto al tercero, incluso se plantea el problema de su inclusión o no. Porque hay parte de la tradición textual en la que no aparece, de modo que el número se reduce de 8 a 7, ¿no? Porque falta el tercero, según el orden griego, o sea, dichosos los afacibles, los mansos, ¿no? Ese es problemático, pero, de nuevo, en este caso, la mayoría de los códices lo contienen, los mejores códices lo tienen, y por eso las ediciones críticas en general lo ponen. Aunque en el aparato crítico salga en el hecho de que hay algunos manuscritos que no lo tienen, ¿no? Los problemas críticos textuales, por lo tanto, son en el fondo poco relevantes. No hacen en absoluto a la sustancia del texto que tenemos que leer y examinar. El otro aspecto del texto es el paralelismo con Lucas 6, 20 al 26, que es la otra versión que tenemos de las bienaventuranzas. Estas aparecen en el capítulo sexto de Lucas, que enuncia en realidad cuatro bienaventuranzas solamente. La diferencia primera es esa. En Lucas encontramos cuatro, no ocho. Las cuatro que aparecen en Lucas están en el texto de Mateo. Yo ahora lo voy a leer en el texto de Mateo. La segunda diferencia es que las bienaventuranzas en Lucas están todas dichas en segunda persona. Vamos a decir, como Jesús diciéndoselas directamente a los interlocutores, a quienes les hablan, ¿no? Como está aquí la novena, o sea, la segunda parte de la octava, ¿no? La conclusiva. Aquí está en segunda persona. Dichosos sois vosotros. Pero así están todas las cuatro que pone Lucas. Segunda diferencia. Y la tercera diferencia es que a las cuatro bienaventuranzas en Lucas le corresponden cuatro haces. Es decir, después de las cuatro bienaventuradas, hoy, vosotros, ahora, porque, tal cosa. Vienen cuatro haces correlativos, ¿no? Voy a leer el texto de Lucas. Y él, levantando sus ojos a sus discípulos, decía, Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque os reiréis. Bienaventurados soy cuando os aborrecieren los hombres y cuando os arrojaren de sí, y ultrajaren y desecharen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y saltad de alegría, pues sabed que vuestra recompensa es grande en el cielo. Pues así fue como sus padres hacían con los profetas. Las bienaventuranzas que toma o que recoge el texto de Lucas son, por lo tanto, bienaventurados los pobres, bienaventurados los hambrientos, bienaventurados los que lloran o desastecidos, y bienaventurados los que son perseguidos. O sea, del texto de Mateo, la primera, la tercera, la cuarta y la octava. La tercera, según el texto latino, ¿no? La segunda, según el texto griego mayoritario. Pero sigue. Mas hay de vosotros los ricos, por contraposición a los pobres que eran bienaventurados, porque tenéis vuestra consolación. Hay de vosotros los que estáis hartos ahora, porque padeceréis antes. Hay de los que reís ahora, porque tendréis duelos y lloraréis. Hay cuando digieren bien de vosotros todos los hombres, porque así fue como sus padres se hacían con los falsos profetas. El paralelismo entre los dos textos plantea una serie de dificultades. Los críticos del Nuevo Testamento suelen plantear la cuestión de cuál de los dos sería el más primitivo, el antecedente del otro. ¿Y qué cosas atribuir en cada caso al estilo redaccional del evangelismo? Y las conclusiones en cualquiera de estas dos cuestiones son distintas según el estudioso que uno consulte. Es decir, no hay unanimidad sobre esta materia. Porque los argumentos que se usan para establecer la prioridad de uno o del otro son argumentos todos opinables. Por ejemplo, se dice que la forma redaccional de Mateo debe ser la primitiva porque el estilo de las bienaventuranzas del Antiguo Testamento en general es en tercera persona, no en segunda. Y entonces el texto de Mateo reflejaría más bien el modo de hablar de Jesús atendido al estilo del Antiguo Testamento. En cambio, otros dicen que precisamente eso mostraría que la forma redaccional de Mateo es secundaria, posterior, porque Mateo lo que está haciendo es asimilar las bienaventuranzas de Jesús al modo de hablar del Antiguo Testamento. Y que en realidad el modo de hablar en segunda persona sería lo que reflejaría el estilo directo con que Jesús se dirige a sus discípulos al hablar. Cualquiera de los dos argumentos es un argumento opinable que no demuestra absolutamente nada. Con respecto a los salles, ahí sí la mayoría de los estudiosos coinciden considerar que son una composición de Lucas, es decir, no que Jesús no los haya dicho en algún momento, pero que en este contexto más bien son una visión lucana que corresponde a su estilo de contraponer por antítesis y que lo primitivo sería solamente enunciado de Macarismos. Argullen también el paralelo de las bendiciones y maldiciones del Deuteronomio que sería el modelo literario que sigue acá Lucas. Pero de nuevo, son cuestiones opinables siempre. De todas maneras, lo importante para el examen exegetico y la consecuencia teológica es que los dos textos coinciden sustancialmente. Nos transmiten un núcleo de enseñanza que es esencialmente el mismo. Con respecto al contenido sí suele enfatizarse, eso es obvio, que las fórmulas de Mateo tratan de precisar ciertos matices semánticos que no se encuentran en las fórmulas de Lucas. Lucas dice sin más, dichosos o bien anclados los pobres. Dichosos y bien anclados los hambrientos. Y se acabó. Las fórmulas paralelas de Mateo dicen, dichosos los pobres en el espíritu o en cuanto al espíritu o por el espíritu. Dichosos los hambrientos y sedientos de justicia. Es decir, son fórmulas más elaboradas y que explicitan de alguna manera el significado de la expresión. Pero es una cosa es que haya una palabra añadida para explicitar el significado y otra cosa es que el significado sea exactamente y sustancialmente el mismo. Eso es lo que hay que advertir. Los dos textos tienen un modo de significar distinto pero un significado primariamente idéntico. Dicho esto, pasemos al contenido del texto, que eso es lo que nos interesa. Y para llegar al contenido, lo primero que tenemos que hacer es poner estas bienaventuranzas en un contexto bíblico, remoto y próximo. En cuanto comienza uno a leer las bienaventuranzas, surge casi de modo espontáneo la referencia a un texto del Antiguo Testamento que todos los exégetas citan, tanto los modernos como los antiguos, los padres de la iglesia, empezando por los padres de la iglesia, cuando se trata de estudiar este texto. Y es el comienzo del capítulo 61 del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Pues el Señor me ha ungido, me ha enviado para predicar la buena nueva a los afligidos y sanar a los de quebrantado corazón, para anunciar la libertad de los cautivos y la liberación de los que están en prisión, para publicar el año de gracia de Yahvé y un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los tristes y dar a los afligidos de Sion en vez de ceniza una corona, el óleo del gozo en vez del luto, alabanza en vez de espíritu batido. Se le llamará terebintos de justicia, plantación del Señor para su gloria. Este texto aparece retomado explícitamente en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, porque Jesús al leer el texto en la sinagoga de Nazaret, y al hacer la interpretación del texto, lo aplica a sí mismo. Dice, esto que acabas de vivir, se cumple hoy aquí. Esto, ¿por qué la conexión entre este texto de Isaías y las bienaventuranzas? Y surge obviamente porque en el texto de Isaías de lo que se trata es precisamente de los tiempos mesiánicos, ¿no? Isaías está hablando aquí, lo que se llama el tercer, el tricio Isaías, ¿no es cierto? La parte más nueva del libro de Isaías. Y se está presentando la perspectiva del reino, del reino mesiánico, como una manifestación del Espíritu del Señor, del Espíritu de Yahvé, que a través de su ungido, anuncia la buena nueva a los pobres. Y las bienaventuranzas, empiezan estos bienaventurados, los pobres. Es decir, eso que dice Jesús, esto que acabas de vivir, se cumple hoy aquí, es lo que ahora se manifiesta y se explica en el comienzo del sermón de la montaña. ¿No? Bienaventurados los pobres. Se trata de un gilo de Yahvé anunciando la dicha, la bienaventuranza a los pobres. Esto hace que las bienaventuranzas tengan que ser leídas, por lo tanto, en el contexto del concepto de cumplimiento de la promesa mesiánica. Las bienaventuranzas son la manifestación de la llegada del reino. Y, por lo tanto, tenemos que enmarcarlas también, para poder interpretarlas adecuadamente, si cualquier otra lectura estaría fuera de orden, fuera de sitio, fuera de quicio, ¿no? Estaría centrada donde debe estarlo. Las tenemos que leer a la luz del anuncio del Evangelio. La predicación de Jesús empieza, según el texto del Evangelio de Marcos, diciendo, convertíos y creed en el Evangelio, o creed en el Evangelio. Y ese es el otro contexto fundamental en que hay que tomar las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas están hablando de esto mismo. Convertíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es lo que las bienaventuranzas de alguna manera anuncian, ¿no? Pero para oír las bienaventuranzas hace falta dos cosas, conversión y fe. Es decir, hay que convertirse y hay que creer en el Evangelio. Esto quiere decir, primero, el Evangelio no es un objeto de disertación humana, no es algo que se pueda entender con la mentalidad de los hombres, es algo que requiere de la fe divina, mente infundida en el hombre. Y, por lo tanto, ya para poder oírlo, hace falta un don de Dios. Si de acá volvemos al comienzo del Catecismo, ahí vemos qué bien que está eso, ¿no? Porque el Catecismo dice, primero que nada, la gracia bautimal no pone el hábito de la fe, de la esperanza, de la caridad, de las actitudes teologales, en las cuales ni siquiera podemos oír el Evangelio, ¿no? Y al que no está bautizado, si la gracia de Dios actuante no le pone la fe y él, por lo menos transeúntemente, tampoco puede oír una palabra, no puede entender lo que oye. Entonces, hacen falta dos cosas. Esa es una, la fe, y la otra, la conversión. Conversión que se dice en griego metanoia, ¿no? En el griego evangélico. Metanoia significa cambio o transformación de la mente. Hay que cambiar el pensamiento, hay que transformar el espíritu entero, convertirse, para poder, desde la fe, oír. Esas dos cosas son inseparables. La conversión es cambio de mente que significa cambio de la vida, no sólo del modo de pensar. Cambio de toda la realidad de la propia existencia que empieza por el modo de pensar. No se puede pensar al modo del mundo, ni se puede pensar al modo meramente humano. Hay que pensar al modo divino, y los pensamientos de Dios distan de los de los hombres más que el cielo de la tierra. Esta conversión exige entonces un cambio de mentalidad, y es inseparable de la fe. Las bienaventuranzas, para que podamos oír lo que significan mínimamente, requieren de nosotros estas dos cosas. Primero, una actitud de conversión, ¿no? Y es lo que la lectura de las bienaventuranzas suscita espontáneamente en nosotros. Es decir, cada vez que las leemos o cada vez que las oímos, nos llaman a transformarnos, ¿no? Porque nos llaman a vivir de una manera que es impensable para el hombre. Nos llaman a entender que la dicha verdadera es ser afligido, llorar, ser perseguido por causa de la justicia. Entonces nos llaman a una transformación total del espíritu humano, de la mente, de la vida, ¿no? A una conversión radical. Pero nos llaman a eso desde la fe. ¿Por qué? Sin la luz de la fe tampoco podemos oír ni empezar a oír lo que dicen estas bienaventuranzas. Porque son bienaventuranzas del reino. Esto es lo que la vinculación con el texto de Isaías nos deja ver con toda claridad. Y lo que el anuncio inicial de la predicación de Jesús, ¿no? Nos manifiesta. Convertirse y creer en el Evangelio porque el reino de Dios está aquí. Es decir, ese convertirse y creer en el Evangelio también va asociado a la llegada del reino. Al cumplimiento de la promesa del reino mesiano. Esto se confirma si vamos al tercer contexto fundamental que hay que tener en cuenta para leerlas bienaventuradas. Y en el tercer contexto son los macarismos pronunciados por el mismo Jesucristo en otras ocasiones. Es decir, hay otros textos en los cuales Jesús dice bienaventurados o bienaventurados estos, aquellos. Entonces vamos a recorrer brevemente esos textos para ver de qué hablan, cuál es la temática y si tienen una temática común. Primero tenemos el texto de Mateo 11, 6. ¿Qué dice? Bienaventurado aquel que no se escandalizara en mí. Esto concluye una sección que dice así. Y Juan, habiendo en la prisión oído las obras de Cristo, enviándole un recado por medio de sus discípulos, le dijo, Eres tú el que ha de venir o guardamos a otro. Y respondiendo, Jesús le dijo, Y le anunciara a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos ocen, los muertos son resucitados, los pobres evangelizados. Y bienaventurado aquel que no se escandalizare en mí. Claramente el texto pone una bienaventurada en bocas de Jesús en relación con el anuncio de la llegada del rey. ¿Verdad? Y más aún, inmediatamente antes, o sea en el versículo 5, dice, Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos ocen, los muertos son resucitados, los pobres evangelizados. Bienaventurado, bienaventurado aquel que no se escandalizare en mí, o sea que no haya en mí una piedra de tropiezo, ¿no? Ese bienaventurado. ¿Y quién es ese? Y el que cree en el evangelio, ¿no? El que se convierte y cree en el evangelio. El que oye este llamado y cree en el Hijo del Hombre. Luego tenemos el mismo Mateo 13, 16. ¿Qué dice? En cuanto a vosotros, dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Esto aparece en un contexto que era claro para que se entienda de qué habla, ¿no? En el versículo 10 del mismo capítulo 13, dice, Y llegándose los discípulos y dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, a vosotros os ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. Y esa sección termina con esto. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esa es la conclusión de la sección. Y en el versículo, ese es 17. En el versículo anterior, el 16, dice, En cuanto a vosotros, dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Acá Jesús está hablando en un lenguaje que se puede considerar claramente inspirador del vocabulario de Juan acerca de la fe, ¿no? Porque está hablando de un oír y un ver que no son el oír y el ver humanos. No son el oír y el ver físico, pero tampoco el oír y el ver de la sola inteligencia humana. Muchos profetas quisieron oír y ver esto y no lo oyeron ni lo vieron. Dichosos vosotros porque vuestros ojos ven y vuestros oídos oyen. ¿Qué cosa? Al comienzo lo dice con toda calidad, los misterios del reino, que son el contenido de las parábolas, ¿no? De nuevo se trata de la fe que nos permite ver y oír el misterio del reino. 16, 17 Bienaventurado eres, Simón, Bar, Yona, pues que no es la carne y sangre quien te lo reveló, sino mi padre que está en los tiempos. Esta es la bienaventuranza dirigida a Simón Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Simón... ¿Quién dice la gente que soy yo, no? Y vosotros. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo, y ahí viene la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, pues que no es la carne y sangre quien te lo reveló, sino mi padre que está en los cielos. De nuevo, la razón de la bienaventuranza es la fe. Es el don de la fe que viene de Dios y que le revela, en este caso, el misterio de quién es Jesucristo. En Lucas 11, 28. Él dijo, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardia. Antes decía, aconteció que diciendo él estas cosas, alzando la voz de una mujer dentro de la turba, le dijo, bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que mamaste. Él dijo, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardia. De nuevo, la bienaventuranza tiene que ver con el oído, ¿no? El oído que es capaz de percibir la palabra de Dios, percibirla creyentemente, de manera que ese que la cree en verdad, la vive, la guarda en verdad, ¿no? Dice después, Lucas 12, 37. Bienaventurados aquellos siervos a quienes enviniendo a ser el Señor velando. En verdad os digo que se ceñirá y los hará poner a la mesa y pasando de uno a otro les servirá. Y aunque viniera en la segunda vigilia y aunque en la tercera te los hallare así, bienaventurados son ellos. Y retoma eso en el versículo 43, dice, bienaventurado aquel siervo quien su amo, al venir, hallare obrando así. Se trata acá de dos parábolas, parábolas del reino, cierto, ¿no? La primera es la de los siervos vigilantes, ¿no? Estén ceñidos vuestros lomos y entendidas vuestras lámparas y vosotros semejantes a hombres que aguardan a su Señor cuando vuelva de las bodas para que en cuanto llegue y llame le abran al punto. Bienaventurados aquellos siervos a quienes enviniendo a ser el Señor velando. Y la otra es, dijo Pedro, Señor, ¿esta parábola la dijes a nosotros o también a los demás? Dijo el Señor, ¿quién es pues el administrador fiel y prudente a quien dará el Señor cargo sobre su servidumbre para que a su tiempo distribuya la ración de trigo? Bienaventurado aquel siervo quien su amo al venir, hallare obrando así. Ahora hay un giro aquí, ¿no? Han cambiado dos cosas, digamos. Primero que nada no se refiere directamente a la fe, sino que se refiere a otra cosa con la que enlaza el último texto que leímos, el anterior, ¿no? Porque el anterior hablaba de bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Ahora la bienaventurada está centrada más que en el oír, en la guarda, ¿no? En la guarda fiel hasta el fin, ¿no? En ese servir fielmente hasta el final, ¿verdad? Que es inseparable del creer auténtico. No son dos cosas que hay que contraponer, son dos cosas que hay que unir porque se trata al infondo de la misma realidad, ¿no? De una realidad que es fe y vida juntamente, una vida que brota de esa luz de la fe, ¿no? Y que es fidelidad a esa fe iluminante de la existencia. Si creen que eso está incluso expresado muy bellamente en la parábola de los siervos vigilantes, ¿no? Que aguardan con sus lámparas encendidas, ¿no? Pero, por último, tenemos en Lucas 14, 14. Y después de un último texto en Juan, 14, 14. Leo el versículo primero, porque el versículo suelto es muy difícil. Y serás dichoso, porque no tienen con qué recompensar, pues se te dará la recompensa en la resurrección de los justos. Leo desde el versículo 12. Decía también al que le había convidado, cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos también a su vez te inviten y con eso quédes pagado. Sino que cuando hagas un convite, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás dichoso, porque no tienen con qué recompensarte. Pues se te dará la recompensa en la resurrección de los justos. Ahora, la dicha, la bienaventuranza está dicha de una manera que ahora, desde el punto de vista semántico y del contenido general, nos recuerda mucho a la bienaventuranza. Se es muy afín, desde el punto de vista de... Primero, hablar de la bienaventuranza, de hacer un banquete para los tullidos, los ciegos, los mancos, ¿no? Los pobres, lo primero dice los pobres, ¿no? No los parientes que lo van a recompensar a uno, y a los que no aprecian, no, todo es un banquete para los que más bien tenían objeto de destrés. ¿No? Y en eso se apuesta la dicha, ¿no? Y además por la alusión a que lo que se busca no es una recompensa temporal y humana, sino que en realidad con eso se está realizando el misterio del reino de Dios. El último texto es el de Juan 20, 19. Este último no es un macarismo en el sentido de Cristo, porque se dice que serás dichoso. No es la proclamación de dichosos a todos los anteriores, sí. Y el de Juan 20, el último que vemos, y es el último que vemos. Juan 20, 29. Veo el 28, y ya se sabe bien de qué estamos hablando, ¿no? Se trata de la aparición en la octava de la Pascua, ¿no? Está presente Tomás que no estaba el día de la resurrección. Y ahora Tomás dice, Señor mío y Dios mío, dísele Jesús, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron, traduce aquí, o los que crean sin haber visto, otra traducción posible. Muy bien. Ahora, de nuevo, la bienaventuranza es claramente la bienaventuranza de la fe, y la fe tomada en su sentido ahora pleno en el Señor resucitado. No es la fe inicial de que el reino llega, es la fe en el misterio central del reino, que es el misterio pascual de Cristo, ¿no? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, o los que creen sin haber visto. El recorrido por todos estos textos nos muestra que no es una conjetura el decir que las bienaventuranzas son las bienaventuranzas de la fe en el reino. No, esto es lo que se desprende indudablemente de un estudio mínimamente objetivo de los evangelios en su conjunto, porque todas las bienaventuranzas de Jesús, esos son los majarismos pronunciados por el Señor. Todas las veces que Jesús dice bienaventurado, bienaventurado alguien, bienaventurado sexto, bienaventurado aquello, se está refiriendo a la bienaventuranza de la fe. Y ahora ya empezamos a ver la justificación del título de la clase, ¿no? Felicidad de la fe y evangelio del reino, las bienaventuranza. En las bienaventuranzas de lo que se trata es de la dicha de la fe en el reino de Dios que se realiza en Cristo. Si queremos entender lo que dicen las bienaventuranzas, cada una en particular, todas en general, tenemos que situarnos en este marco. Este es el contexto exegético del que tenemos que partir. Muy bien. Las bienaventuranzas no se pueden entender sino como bienaventuranzas del reino, inseparables de la fe en el misterio del reino que se realiza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora viene el problema de la exégesis de la bienaventuranza. Sobre esto, yo lo que hago es recomendarles lecturas, no más. Yo voy a hacer un breve resumen ahora de esto. El resumen de toda la lectura patrística de las bienaventuranzas está muy bien en unas cuantas páginas que le dedica al comentario de los versículos 3 a 12 del capítulo 5 de Mateo, Cornelio Alápide, un gran exégeta jesuita, de fines del siglo XVI y principios del XVII, que se tomó el trabajo de recoger a todos los exégetas que lo habían precedido. Y cosas que después no ha hecho nadie, con la misma extensión que lo ha hecho a él, por eso su obra sigue siendo un recurso imprescindible. ¿Por qué? Si no hay que ponerse a leer a todos los anteriores. Y él lo que hace es resumirlos, presentarlos y presentarlos además muy articuladamente y distinguiendo las opiniones y las distintas variantes de exégesis del mismo versículo, de la misma frase o de la misma palabra, inclusive, ¿no? Que se encuentra en los padres y en todos los escolásticos y en todos los modernos que conoce él, hasta el comienzo del siglo XVII. Entre las exégesis más recientes, la que yo recomiendo para leer, porque es breve, es fácil, pero al mismo tiempo es muy consistente, es la que hace este hombre que es Joseph Schmitt, un escriturista alemán en el comentario del Evangelio según San Mateo. Schmitt también resume las opiniones de los exégesis que están más recientes, digamos así, por lo menos hasta la época en que se ha adquirido este libro. Él... Yo acá lo que voy a hacer es un resumen centrado en dos momentos. Primero, yo puse lectura primera de las bienaventuranzas las bienaventuranzas dichas de los discípulos, ¿no? ¿De quién están dichas las bienaventuranzas? Y aparentemente de los discípulos, ¿no? Eso si uno lee la novena fórmula del texto de Mateo es obvio, y si lee el texto de Lucas también, ¿no? La leemos para que se advierta por qué estoy diciendo esto. Dichoso soy cuantas veces os ultrajen y os persigan, y lentamente digan todo mal contra vosotros a causa de mí. Alegraos y exultad, porque copiosas es vuestra paga en los cielos. De igual modo, por cierto, recibieron a los profetas que fueron antes que vosotros. De manera tal que estas bienaventuranzas están dirigidas de modo inmediato a los discípulos del Señor en cuanto que ellos están vinculados a Él y están además llamados a dar testimonio de Él. Ese testimonio es el que va a ser objeto de persecución, ¿no? Serán perseguidos por causa de Él. Ese a causa de mí es equivalente, rigurosamente es una equivalencia que el texto pone de modo explícito, ¿no? A ser perseguidos por causa de la justicia, que es lo que dice la bienaventuranza octava, ¿no? Dichosos los que a causa de la justicia son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. De modo que a causa de mí y a causa de la justicia es lo mismo. Los exégetas, esto viene de los padres de la iglesia, al comentar esto sostienen que acá Jesucristo está de alguna manera manifestando implícitamente su divinidad, porque al identificarse Él en su persona con la justicia, está diciendo que es Dios. Y es verdad. Es decir, si la justicia en el sentido bíblico equivale a Él mismo, es porque Él es Dios. No hay otra manera de entender. Lo mismo se depende además de la equivalencia entre los profetas y vosotros. A vosotros os persiguen por causa de mí, a los profetas por causa de la palabra de Dios que transmiten. Ahora, entonces, Él es equivalente a Dios. Sí, Señor. Él está, es una manifestación implícita de la divinidad de Jesús y por lo tanto, de nuevo, las bienaventuranzas son inseparables de la fe cristiana completa y de la profesión de la divinidad de Jesucristo. Ahora, como dices de los discípulos, suelen entenderse de diversos modos. Primero, son condiciones para acceder al reino. Si uno no es pobre, no es apacible, no sobra, no tiene hambre y sed de justicia, no es piadoso, misericordioso, no es puro de corazón, no es hacedor de paz y no es perseguido por causa de la justicia, no puede tener parte en el reino el texto no está puesto de este modo primario ¿no? pero es una lectura que se sigue del modo de hablar del texto, claro, porque el texto dice bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos, de ellos es el reino de los cielos de modo que y el que no es pobre en el espíritu eso es lo que explica el texto de Lucas hay de los ricos porque ya tienen acá su bien ¿no? o sea, el reino de los cielos no es de ellos vendría a ser la correlación aunque no dice tampoco exactamente eso tampoco dice exactamente eso también dice que es difícil para los ricos del reino de los cielos eso es correlativo es más difícil que un rico entre el reino de los cielos que el camello pasa por un ojo de aguja sí, eso también es evangélico claro sí de modo que una primera lectura parecería ser esta ¿no? son condiciones ¿condiciones qué? condiciones necesarias sí, pareciera suficientes eso ya no está en claro basta con esto claro esto parece tan grandioso que preguntarse basta puede parecer basta con esto y pero claro muy bien basta con esto y habrá que ver claro porque el en el fondo planteados como condiciones es una manera poco feliz de enfocar el asunto porque más bien de lo que se trata es de características de cualidades de aquellos a quienes el reino es anunciado si tomamos el contexto exegético amplio que dije de entrada la misión del ungido de Yahvé es anunciar el evangelio a los pobres y eso es lo que está haciendo la casa bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos le está anunciando el evangelio a los pobres es decir la lectura primera inicial no es son condiciones que hay que cumplir para porque enfocarlo de esa manera digo que es poco feliz porque caería más bien en el modo de pensar propio del fariseísmo ¿sí? y en el modo de pensar que corresponde a la pregunta ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿no? cuando lo que Jesús está manifestando es que el único que salva es Dios por su gracia y que su gracia es él y que nos viene a regalar el reino de manera tal que lo que está anunciando es la característica de aquellos a quienes se anuncia el reino esto es lo primero que hay que situar se trata de los el rasgo que distingue a aquellos a los que se anuncia el reino ahora más que de una condición el problema es si nosotros nos sentimos llamados al reino y no nos reconocemos ni como pobres ni como los que lloran ni como los que son perseguidos por causa de la justicia ni como los misericordiosos etcétera entonces tenemos que ir a otra palabra del contexto convertidos y creed en el evangelio es decir esta palabra al mismo tiempo que lo que hace es anunciar el evangelio a aquellos a quienes está destinado nos llama la conversión como he dicho y es una conversión permanente constante que no puede ser fruto sino de la misma gracia de la cual brota el anuncio y de la cual brota el don del reino por eso antes que ser condiciones acúmpilo virtudes que ejercitar porque propiamente no se trata de eso se trata de las características propias del que es capaz de oír el evangelio del reino porque el reino se ha anunciado a esto ahora brevemente de que se trata en cada una de las bienaventuranzas vamos a decir una palabrita por lo menos sobre cada cosa dichosos los pobres es la primera ¿no? los pobres en el espíritu los pobres de espíritu los pobres los que tienen alma de pobre yo le traducirse hoy bien los pobres acá hay diversas interpretaciones muchos de los padres de la iglesia sostienen que pobres aquí equivale a humildes que la pobreza debe entenderse como humildad primariamente otros padres de la iglesia en cambio sostienen que debe entenderse primariamente de la pobreza material pero entendida esta a su vez como la característica que hace que el hombre reconozca su propia fragilidad su propia necesidad su propia mendicidad ante Dios o sea la pobreza real pero entendida como raíz de una actitud religiosa eso esta segunda exégesis la mayoría de los padres griegos sostienen la primera los que sostienen la segunda son unos poquitos griegos San Jerónimo la sostiene entre los occidentales y después de San Jerónimo la siguen muchos latinos la segunda y hoy día muchos exégesis se inclinan por la segunda pero con un giro y es a partir del estudio del antiguo testamento y de escritos rabínicos de la época de Jesucristo parten de un concepto bíblico que es el de los pobres que ya ve entendidos precisamente como no se trataría de la actitud de humildad en particular como virtud pero si de algo que está asociado a la humildad de modo que la exégesis griega no está descaminada tampoco en el fondo y es eso que decía recién esa actitud de reconocerse hasta a partir de la pobreza real que se experimenta un indigente delante de Dios esa es la actitud de piedad religiosa que hace que el hombre se vuelva a Dios como su roca como su fundamento y como aquel el único del cual viene la riqueza el rico del antiguo testamento es el que se aposa en sí mismo en su fuerza en sus posesiones en lo que tiene en lo que es en lo que domina ¿no? esa es la actitud que separa de Dios mientras que la actitud de pobre es la actitud que abre a la relación con Dios entonces bienaventura el recurrir a la relación con el espíritu explícitamente en Mateo tiende a destacar precisamente que no se puede reducir aquí la pobreza a la pobreza meramente fáctica material o real sino que en todo caso esta aquí entra como una componente de una actitud espiritual lo cual es perfectamente consistente con el llamado a ser pobre como vocación para seguir a Cristo y por lo tanto con la pobreza en el sentido de la vida religiosa tal cual se plasmará en la tradición cristiana y no es no se trata primariamente de esa pobreza religiosa o sea de esa pobreza material real pero ella es vista como parte de esa condición total real del hombre que hace que el hombre en lugar de apoyarse en sí mismo y en lo mundano quede abierto a la relación con Dios si la pobreza material fuese otra cosa o lo induciese a lo contrario ya no sería bienaventurado el pobre por supuesto dichosos los que lloran dice la segunda en la luz texto griego porque ellos recibirán consolación dichosos los que lloran aquí tiene ¿qué quiere decir los que lloran? los afligidos de nuevo se trata de aquellos que en la condición temporal como los pobres están en aflicción en lugar de tener motivo para alegrarse motivo para festejar tienen motivo para la aflicción para el chato y estos son los que son proclamados dichosos y de nuevo ¿por qué? si se ven en la misma línea anterior y es lo que hay que hacer porque en el fondo todas las bienaventuranzas son variantes de una misma bienaventurada o sea todas son una ¿no? que sean 8 que sean 7 que sean 4 eso es totalmente accidental porque en el fondo se trata de una sola y misma cosa ¿no? la bienaventuranza de los que lloran de nuevo no se refiere a que lloran físicamente que se le cae el lágrima o sea se acabó no obviamente que no sin embargo obviamente que tiene que ver con eso porque las lágrimas son el signo de la aflicción de la tristeza y bienaventurados los que se entristecen los que lloran por cualquier cosa no claro y ahí vienen los padres que enseguida dicen bueno los que lloran sus pecados los que lloran por el mal que aflige al hombre ¿no? los que lloran con compunción los que lloran bien toda la interpretación espiritual del llorar pero acá se trata de que los que lloran son precisamente de nuevo como los pobres en la anterior aquellos que no tienen la ocasión de aferrarse a las cosas mundanas para sentirse contentos ¿no? que es lo que destaca el texto de Lucas también ¿no? el que ahora se ríe ya tiene lo suyo porque se ha cerrado sobre sí mismo ¿sí? se transforma en sí mismo en la fuente de su propia alegría en lugar de estar abierto a la alegría de Dios fíjense que todo eso no se puede entender sino desde el punto de vista de la fe bíblica ¿eh? si sacamos de ahí las bienaventuranzas y las queremos tener un sentido humano general la cosa que hace es muy difusa y hasta confusa y nos perdemos de vista de lo que se trata se trata del que vive de la fe en el Dios de la alianza ahora ese o se acuerda de que Yahvé es su señor o se olvida de ese ahora el rico tiene de olvidarse el que se alegra por las cosas del mundo tiene de olvidarse y así sucesivamente entonces bienaventurado los pobres bienaventurado los que lloran bienaventurado los mansos no los mansos los apacibles los humildes ahora sí los exenios coinciden que esta mansedumbre es básicamente la humildad la falta de soberbia y de egoísmo para o de tendencia a imponerse a los demás y dominar ¿no? y aparecer como el que domina el entorno el que domina las cosas el que domina todo esta la actitud opuesta sería la de los mansos la del humilde ¿está claro? porque eso se debe bueno después voy a ir a la dichosos los piadosos son los misericordiosos piedad acá traduce la misericordia ¿no? la compasión dichosos los misericordiosos los misericordiosos la compasión supone de nuevo lo mismo que uno padece y por lo tanto puede compadecerse del otro el que no padece nada está cerrado egoístamente y ni siquiera percibe el dolor de los otros ¿no? si uno lee así la mina aventura alta se trata de algo fácil de entender en principio ¿no? pero que no hay que disociar insisto de la perspectiva de la fe porque es ahí donde hay que advertir esta contraposición dichosos los puros de corazón los puros de corazón es una expresión que en el contexto histórico se deja entender fácilmente si uno lo contrapone a la obsesión talisaica por la pureza ritual ¿no? acá se trata de la pureza real de la pureza profunda y hay otros dichos del señor que insisten en lo mismo ¿no? no es lo que viene de fuera lo que mancha sino lo que sale del interior del hombre dichosos los puros claro que sí que la pureza es fundamental pero dichosos los puros de corazón dichosos los hacedores de paz los pacificadores los que siembran la paz los que procuran la paz los que buscan la paz los que hacen la paz ese es el termo de Oriente los hacedores de paz los que hacen la paz acá esto a qué se opone o de qué se contrapone a qué se contrapone esencialmente al fíjense de nuevo el que busca la paz está asociado al que llora al que es pobre al que claro que sí porque el buscar la paz es el reconocimiento que el indigente el que es mendigo delante de Dios hace de que no vive en la paz entonces la busca permanentemente y si la busca permanentemente la procura vive haciendo que las cosas se pacifiquen está procurando la paz entre los hombres no la discordia no la reserta no acá suena el tema del paraíso claramente es decir que la paz es un bien del reino mesiánico y es lo que se pierde por el pecado en el origen la paz de los hombres con Dios de los hombres entre sí de los hombres con la totalidad de la creación y dichosos los que a causa de la justicia son perseguidos esta se deja oír por sí sola ¿no? si es que se compone con la siguiente porque a causa de la justicia quiere decir a causa de Jesucristo a causa de mí dice en la explicitación que sigue ¿cuál es? estas son las razones de la vida natural ahora ¿cuál es la consecuencia que acompaña cada uno de estos? y son todas maneras de hablar del reino es el reino de los cielos en la primera y es el reino de los cielos en la octava ¿verdad? hay una inclusión que cierra la primera y la octava dicen lo mismo eso desde el punto de vista relacional es una inclusión significa que significa que todo lo que está en el medio hay que entenderlo a partir de esto ¿no? el reino de los de ellos es el reino de los cielos de ellos es el reino de los cielos todos los intermedios son variantes del reino de los cielos ¿y lo son o no? en la tercera se habla de la consolación la paráclesis ¿no? en griego nos suena ya al paráclito claro que sí no es cualquier consolación es la consolación del reino sin duda la tierra la tierra en herencia la tierra que es la heredad es la tierra de Canaán como objeto de la promesa que es tipo del reino no cabe duda de que se trata del reino desde el punto de vista exigente no es la tierra en ningún otro sentido acá la tierra de la herencia la tierra que es la heredad ¿no? ya en el antiguo testamento él tiene carácter típico la tierra la tierra de los vivientes del salmista me ha tocado un loto hermoso me encanta mi heredad la heredad es el don de Dios que tiene su signo en la tierra prometida al linaje de Abraham ¿no? pero que la trasciende porque esa tierra no es más que un tipo del reino mesiánico del reino de los ciegos el reino mesiánico es reino de los ciegos en las otras se está diciendo el reino por bienes o dones del reino ¿no? como la consolación la saciedad la saciedad que reciben los que tienen hambre y sed la misericordia o piedad que reciben los misericordiosos o fiadosos el ver a Dios que está asociado siempre con el estar en su presente el estar cara a cara con él y serán llamados hijos de Dios ¿no? serán llamados hijos de Dios el hambre y sed de justicia lo salté en la enumeración discúpenme y digo brevemente algo de eso en el texto de Lucas es escuetísimo y bienaventurado los hambrientos acá eso se explica como los hambrientos fíjense que los hambrientos serían lo mismo que los pobres en el fondo lo mismo que los pacificadores que son los que tienen hambre también de paz ¿no? acá se trata de hambrientos y sedientos de justicia según el texto de Mateo hambrientos y sedientos de justicia como bien mesiánico de la justicia que es la santidad del rey hay otra interpretación si en el Lucas se trataría de hambrientos y sedientos de justicia para con ellos como recompensa de los males que padecen esa es una interpretación que no se sostiene en el contexto total pero hay otra manera y con esto termino la segunda lectura que se puede hacer de las bienaventuranzas no se acomodice esta es la primaria y hay que sostenerla hasta aquí pero hay una segunda lectura posible que enriquece la primera y le da una plenitud que de suyo no parece tener si la dejamos aquí y es la lectura que lee las bienaventuranzas como participación de la vida del Señor porque en cada una de esas podemos verlo a Él y es acá cuando adquieren la plenitud de su significación si le decimos bienaventurados dichosos los pobres y el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza es el más pobre de los pobres en un sentido que tiene una profundidad enorme porque tiene hasta la pobreza de la soledad última no porque no hay nadie que lo pueda acompañar adecuadamente el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza dichosos los mansos del Rey entra en Jerusalén ¿no? manso y humilde montado sobre un apno sobre un pochito ¿no? según el texto de Zacarías que se cumple en la entrada de Jesús en Jerusalén para la última Pascua ¿no? dichosos los que lloran y él lloró sobre Jerusalén y lloró sobre Lázaro muerto ¿llora sobre qué? ¿de qué se entristece? de lo que se entristece Dios porque Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva y dichosos los misericordiosos ¿no? y él es la misericordia misma y es la fuente de toda misericordia dichosos los con respecto a los mansos que dije no sólo la entrada a Jerusalén venid a mí que soy manso y humilde de corazón y yo salivaré ¿no? dichosos los puros en el corazón y esto si se aplica a alguien es a Jesús mismo porque no hay un corazón que pueda tener la pureza del corazón de Jesús dichosos los hacedores de paz mi paz les dejo la paz mía no como la que el mundo da él es el hacedor de la paz porque como dice Pablo él restablece la paz entre Dios y la creación entera dichosos los que a causa de la justicia son perseguidos y quién es el perseguido a causa de la justicia y es él por eso la identificación que viene después dichosos cuando nos persigan por causa de mí es no sólo por causa de él acá quiere decir algo no simplemente porque nosotros nos plegamos a su seguimiento por causa de él es porque nosotros somos parte de él y desde esta lectura ahora volvemos a la clase anterior y vemos que las bienaventuranzas son incomprensibles en su fondo último si no partimos de la felicidad cristiana como la felicidad de los hijos en el hijo es decir las bienaventuranzas de lo que nos habla es una participación misteriosa de los que están llamados al reino en la vida de Jesucristo por eso el espíritu de la bienaventuranzas de alguna manera hay que vincularlo al himno que aparece en la epístola de Pablo a los filipenses ¿no? que al hablar de Jesús dice que no el hijo de Dios no tuvo como botín que hay que retener su condición divina sino que se anonadó a sí mismo haciéndose esclavo y asumiendo la condición de hombre y en tal condición se sometió a la muerte y una muerte de cruz y por eso Dios le exaltó y le conselló el nombre que está sobre todo en hombre para que el nombre de Jesús doble la violencia a todo cuanto se encuentra en el cielo en la tierra y en los abismos y toda la lengua proclame Jesucristo el Señor para la gloria de Dios Padre ese texto de Pablo es un texto que nos sitúa en la perspectiva de la bienaventuranza las bienaventuranzas del Evangelio son participaciones en el misterio de Cristo pero que nosotros y ahora volvemos a la primera lectura no es una tenosis condescendiente como es en él en nosotros es al revés en nosotros es una apertura hacia lo que es más alto que nosotros mismos y ahí la lectura primera y la segunda deben conjugarse en la paradoja de que al ser elevados a la participación de la vida de Cristo somos llamados a una vida que trasciende toda vida y toda experiencia meramente humanas y desde aquí de nuevo volvemos al comienzo ¿no? las bienaventuranzas nos llaman a la fe y a la conversión en él son esa ese ágape eterno que se abaja por sí mismo para elevarnos en nosotros es la apertura a ese don que nos eleva y por lo tanto requiere la fe y la conversión con esto podemos dejar la clase de hoy y la próxima seguiré y la próxima